Muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy tenemos una bella cultura del Perú y les voy a presentar a continuación. Tienen que estar muy atentos si se trata de la cultura chimú, chicos. Les cuento que la cultura chimú se desarrolló en el Departamento de la Libertad. No se olviden cuando yo les pregunte dónde se desarrolló la cultura chimú en el Departamento de la Libertad. Muy bien, chicos. Les cuento que su centro estuvo en el Valle de Mochi. Les cuento también algo muy interesante. Su capital fue Chanchá. Y vamos a ver, chicos, en este caso, que el descubridor fue Max Uller. Ok, no se olviden. Muy bien. Esta cultura es muy bella también. Les cuento que su arquitectura fue muy hermosa. ¿Saben por qué? Porque se les considera a ellos los mejores arquitectos. Sí, chicos, muy inteligentes también. Se les da el máximo desarrollo urbano. Usaban el adobe. No se olviden, chicos, que usaban para construir sus casitas. Además, en este caso, sus templos, adobe y frisos. Les cuento que tenían adornos en las paredes. Acá podemos apreciar aquí uno de sus trabajos en arquitectura. También algo muy importante. Construyeron la ciudad de Chanchán. No se olviden, chicos, que construyeron ellos la ciudad. ¿Qué amor? ¿Puedo ir a mencionar? Sí. Ellos construyeron la ciudad de Chanchán, la fortaleza de Paramonga y también la famosa muralla de Chimó. También algo muy importante, chicos. Miren, ¿de qué color es su cerámica? ¿Quién me dice? ¡Negro! 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 Todos están muy atentos. Estamos grabando perfecto. Les cuento que fue monograma. Eso quiere decir que usaban un solo color. Y ellos usaban el color negro. Representaban en sus cerámicas figuras. ¿Saben de qué? De animales, de frutos, de personas, chicos, sí. También de, en este caso, de, podríamos decir también, de personajes, como les dije, humanos. Sus guacos eran negros. Pero era un negro azabache y brillaba mucho. Era muy hermoso. ¿Ok? ¿Cómo fueron sus guacos? ¿Cómo fueron sus guacos? Era negros. Negro azabache. Y brillaban mucho. Y les cuento, chicos, que a ellos les gustaba elaborar guacos silbadores. Sí, ven, por aquí voy a sacar mi puntito mágico. Aquí, miren, ellos hacían este guaco y por aquí silbaba. Y se escuchaba, sí, muy bonito. A ellos les gustaba muy bien trabajar con la cerámica. Era muy bella también. Bien, todos estos son las manifestaciones culturales. También, chicos, vamos a hablar de su metalurgia. ¿Qué hacían ellos? La metalurgia, chicos, es el trabajo con, en este caso, minerales. Y emplearon, chicos, el oro, guau, la plata, el cobre. Trabajaron diversas técnicas, chicos, de fundición, martillado, soldadura. ¡Sí! Y usaban el dorado, el plateado. También, chicos, fabricaban pulseras de oro. ¡Guau! Sí, chicos, también máscaras, brazaletes y muchas cosas más, pero también fabricaban el tumi. ¿Qué es el tumi? ¿Recuerdan, chicos? Hemos hablado en otra clase del tumi. Fue un cuchillo ceremonial, pero era de oro, chicos, que lo usaban en sacrificio para sus dioses. Este es el tumi. Les cuento que ellos tenían un dios. Un dios muy poderoso. Era el dios Kong, así le llamaban. Era un dios que iba por los aires. Era muy veloz y rápido. Dios lo adoraba. Les cuento que ellos eran muy inteligentes. ¿Saben por qué eran tan inteligentes, chicos? ¿Qué se puede decir por qué eran tan inteligentes? Siempre recuerden, chicos, por su alimentación. Es muy importante alimentarse. Sí, porque comían vegetales. Muy bien. Y frutas. Frutas, verduras. Muy bien, como dice Abiel. Pero, chicos, ellos cultivaron frijol, maíz, maní, ají, algodón, frutas. ¿Qué es esto, pues? Y también, dios. Comían quinoa. Muy bien, semillas. Paca también, mis. Perfecto. Muy bien. También saben con qué se alimentaban. Fortalizas. Muy bien. Y comían el rico pescado. Sí, ellos comían pescado, frijol, maíz, maní, ají, algodón y frutas. Sí, cultivaban todo eso. Y escúcheme, ellos utilizaban el caballito de Totora. Entonces, esta cultura es muy bonita e interesante, como todas las demás culturas que hemos estudiado. Recuerden, chicos, que su base de su economía era la agricultura, porque ellos cultivaban frijol, maíz, maní, ají, algodón, frutas, verduras, y por eso eran muy fuertes e inteligentes. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre recuerden, tienen que comer frutas y verduras, tienen que comer frijoles, maíz. Ok, chicos, no se olviden, todo lo que les sirve su mamita tienen que comer para que crezcan muy fuertes, sanos y muy inteligentes. Ok, chicos, están escuchando porque hay niños que no quieren comer. Ay, no me gusta la verdura, dicen. Pero la verdura es mucho importante para que todos seamos muy inteligentes, muy fuertes. Las verduras también, chicos. Comer el pescado frito, qué rico. Dime, amor. ¿Puedo comer? Ya, mi amorcito. Es importante, chicos, alimentarse. ¿Ok? También recuerden comer frijoles, maíz, lenteja. Eso los hace fuertes también. ¿Ok? Todo lo que su mamita les cocina tienen que comer. Muy bien. Y también pescado. Sí, qué rico el pescado frito, sudado. Mmm, a mí me encanta el pescado. Sí, pescado. Muy bien. Es importante que la alimentación haya también el pescado. A ver, por ahí se encuentra Sebastián. Bebé. Sebastián. A ver, ¿dónde se desarrolló la cultura chimú? Sí. De la libertad. De la libertad. Muy bien. En el departamento de la libertad. Muy bien. Punto para Sebastián. Por ahí. A ver, a ver. Por ahí se encuentra Adriel. 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 Adriel, me vas a decir, ¿quién fue el descubridor de la cultura chimú? ¿Quién fue el descubridor de la cultura chimú? Adriel. ¿Quién fue el descubridor de la cultura chimú? ¿Quién fue? Max Ulemis Muy bien Punto para el pie A ver A ver, a ver Por ahí ¿Está Nicole? Presente, Miss Nicole Tú me vas a decir si es verdadero o falso ¿Ok? En este caso La cultura mochica Se les considera Los mejores arquitectos ¿Verdadero o falso? ¿Serán Los mejores arquitectos Los demás? Los demás ¿Verdadero? Muy bien, sí Ellos fueron los mejores arquitectos Y hay muchos ejemplos de la construcción Pero muy bien Punto para Nicole Por ahí está Thiago Presenta, Miss Thiago Ay, como nos dijo tu compañera Nicole Es verdadero La cultura Chimú La cultura Chimú Se le consideran como los mejores arquitectos ¿Y qué construyeron ellos? ¿Qué ciudad famosa construyeron? ¿Sabes cómo se llama esa ciudad famosa? Sí, Miss ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ciudad de Chanchán Muy bien Recuerden Punto para Thiago A ver Por ahí Se encuentra Dayana Dayana ¿En su cerámica ¿Qué color usaban? Negro Muy bien Recuerda Recuerda Que era un negro Azabache Y brillante ¿Ok, amor? Perfecto Punto para Dayana Por ahí Se encuentra Gerson Gerson Vamos a recordar A ver Vamos a recordar Que su base De su economía Fue la agricultura A ver Tiaguito No puedes hacer eso Porque distraes la clase Amorcito ¿Ok? Ya mi amor Muy bien A ver Escúchame Gerson Su base De la economía Fue la agricultura ¿Y qué cultivaron? ¿Qué cultivaron amor? ¿Qué cultivaron en la cultura Chimú? Mis Lo puedes repetir de nuevo Tuve problemas con internet Ya mi amorcito Bella Ahorita te voy a llamar a ti Mi amor Y vamos a hacer un repaso Ya mi amor Ok Mis A ver Vamos a hablar aquí A Gerson Gerson ¿Está por ahí? Gerson ¿Qué cultivaron en la cultura Chimú? Amor Gerson ¿Está por ahí? Mi amor ¿Qué cultivaron? ¿Qué cultivaron? Para ser grandes y fuertes A ver Gerson Amor ¿Qué cultivaron amorcito? A ver Recuerda que ellos eran muy inteligentes Muy fuertes Porque cultivaron ¿Qué? ¿Te acuerdas amorcito? Cultivaron maíz ¿Mais? ¿Mais? Muy bien ¿Qué más? ¿Papá? Sí, también la papa ¿Qué más? ¿Cenaria, mis? Amor ¿Cenaria, mis? ¿No te escucho bien, amor? ¿Cenaria, mis? No, zanahorios no cultivaron A ver Te voy a hacer recordar ¿Ya? Cultivaron en este caso Frijol El maíz El maní El ají El algodón Frutas ¿También se alimentaban de qué? A ver Per se alimentaban de los Los que viven en el mar ¿Cómo se llama? Perlos Animalitos que viven en el mar ¿Pesos, mis? Muy bien, Gerson Por ahí está Mar y Cielo Sí, mi amorcito Ya te coloqué tu puntito Mar y Cielo está por ahí Sí, mis Vamos a recordar Que en esta cultura Amorcito Chimú También practicaron la pesca ¿Pero qué utilizaba? ¿Qué? Para practicar la pesca ¿Qué utilizaba? Para transportarse en el agüita A ver Utilizaron el Caballito Caballito De Totora Muy bien Caballito de Totora Perfecto Muy bien Por ahí está Reina Sí, mi punto Muy bien Punto para Mar y Cielo Por ahí está Reina Vamos a recordar ¿Dónde se desarrolló la cultura Chimú? En la cultura Mochica A ver Acá dice La cultura Chimú ¿Sí? Se ubicó dónde ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué departamento? De la libertad De la libertad Muy bien Reina A ver ¿Quién fue su descubridor? Max Kuhler Muy bien Max Kuhler Y A ver Me vas a decir Si es verdadero o falso ¿Ok? Los Mochicas Se les consideró Los mejores arquitectos Verdadero o falso ¿Eran los mejores arquitectos? Verdadero, Miss Muy bien Y algo muy importante Ellos construyeron La ciudad Una ciudad muy importante ¿Cómo se llama esa ciudad Que construyeron? La ciudad de La ciudad De Miss, ¿podría sacar su puntito, por favor? A mi amorcito De De Chan De Chan De Muy bien Chicos Han estado muy atentos ¿Recuerdan cómo fue su cerámica? Monograma Usaban el color negro Chicos Pero recuerdan que era un negro azabache Brillante Muy hermoso ¿Ok? Chicos En la metalurgia Lo que destacó fue el túmica Es un cuchillo ceremonial de oro Y recuerden Que la base de su economía Fue la agricultura Cultivaron frijol, maíz, maní, ají, algodón Frutas Y también Ellos practicaban la pesca Y utilizaban el caballito de Totora Muy bien Ahora sí me sacan sus tareitas Mi mamá todavía no imprime las hojas ¿Me pueden enviar las hojas hechas? Ya mi amorcito Vamos a estar aquí A ver ¿Quién está atento? A ver ¿Sebastián está por ahí? Sí 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 A ver Atento Sebastián Aquí dice uno Ubicación Estamos hablando de la cultura chimú Se desarrolló en el departamento de La libertad Muy bien ¿Puedes escribirlo ahí amor? Sí Ya Muy bien A ver Para que alcance A ver ¿Dónde se escribe? Ahorita va a escribir tu compañero ¿Dónde está la dicta mi amor? A ver Aquí pueden ver A ver Aquí mi amor ¿Puedes ver El puntito mágico? ¿Puedes ver ¿Puedes ver ¿Puedes ver A ver A ver ¿Pueden ver bien chicos? Sí Mi hijo lo puede borrar Ya mi amor ¿Todos terminaron? Un ratito más ¿Sólo tenemos que copiar la libertad? Sí mi amor Ahorita lo escribo Ahora está pasando mi ojo ¿Me puede mencionar? Sí Ok Ok A ver La número Uno por ahí Se encuentra A ver Mar y Cielo Mar y Cielo Sí mis ¿Puedes leer ¿Puedes leer Lo que dice La número dos? Ya mis ¿Puedes leer Ly A ver, ¿qué dice aquí, mi amor? Completa. Completa. Los espacios. Los espacios. Espacios en blanco. Muy bien. Ahora sí puedes leer la 1. Ya, mi amorcito. Vas a escribir ahí, globular. Globular. Ya, mi amor. De forma globular. Como un globo. Ok, chicos. Aquí, ¿no, Maricielo? Sí, mi. Mi, ¿me lo puedes repetir? Globular. Ya, mi amor. Globular. 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 ¿Ok? A ver, alguien que haya estado atento. A ver. ¡Ay! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina me hizo la 1, no! ¡Ah, no! ¡Reina! 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 La número 2, ¿puedes leer qué dice? Acá no dice la número 2, Miss. ¡Ah, ya! ¿Qué dice ahí? Y... ¿Bes? Edificaron... Edificaron... Grandes ciudades Grandes ciudades Como la de Mis 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 Está mal escrito Han escrito Globular A ver Es la G La L La O Mis Es con la G La L La O No con la C ¿Puedes escribirlo de nuevo? Mis Yo le dije A ver ¿Quién se dio cuenta? Yo Nicole Mis Nicole Y Sebastián también Yo también Mis A Tiago A Tiaguito Mis Yo también le dije Muy bien Para Reina Escúchame Reina Esa famosa ciudad ¿Cómo se llamaba? Mi 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 A ver, ¿está correcto escrito? Sí, lleva punto final. Sí, lleva punto final. Muy bien, Nicole. Sí, yo le dije, soy Nicole. Nicole, soy reina. Muy bien. A ver, completa ahí, amorcito. Chan, chan. A mí también le dije, soy Dayana. Muy bien, punto parada. Veinte parada, Dayana. Dayana. Ya saben, los que están atentos a clases, si un compañero le falta un punto. Sí, ya le voy a poner el punto. Muy bien, ya saben que ustedes se pueden ganar veintes, si están muy atentos. Ya, mi amigo. Por ahí está Adbiel. Adbiel. Listo, mis mis puntos. Muy bien, punto para reina Adbiel. Puedes leer el siguiente, ¿eh? ¿Qué dice en el siguiente? Dice listo mal. Ahí debería ser chancha donde dice, agregamos. Debe decir chanza. Como la de... A ver, mi amor, como el dios, con. Con, vas a escribir, ¿ya? Eso, mi, yo lo hice. Ya, muy bien. Ahora sí, puntito para la reina. Sí, escribo como el dios, con. La K de kilo, la O y la N. Y si hay algo equivocado, también le falta la C, la otra. Chan, aclaro, chan, chan, chicos. Es la C, la H, la A, la N, chan. Chan. Sí, yo le dije, soy Tiago, mi punto. Chan, chan. Sí, yo le dije. Ya, muy bien, Tiaguito. A ver, reinita, vas a leer lo que has escrito, ¿ya? Le falta... Escribiste, es con. Escribiste, a mí, yo escribí, chan, chan. Chan, mi amor. Ya sabemos que he separado, chan. Chan. ¿Qué, mi amorcito? ¿Qué, mi amorcito? ¿Qué, mi amorcito? Chan, chan, es. ¡Qué, mi amor! ¿No se escucha bien, amor? Chicos, vamos a avanzar hasta ahí unos minutitos, ¿ok? ¿Ya terminaron de copiar todos? No, ya no terminaron. Ya, mi amor, terminen, entonces. ¿Has escrito con? K de Kilo O.N. Este... ¿Adviel? ¿Adviel? Mis, me faltan las dos. ¿Has escrito con? ¿Y, Nicole? Presente, mis. Nicole, la última, ¿qué dice? ¿Punto? Ahora sí. ¿La cuatro? Sí, la una. ¿Qué dice? ¿Cuatro? Sí, amor. ¿Qué? Dice, cultivaron la... Mi, ya terminé mi piquito. Ya muy bien, punto para ti. A ver, Nicole, ¿qué cultivaron? Mi. Mi. ¿Qué? Reyes con mi griega. Mi. A ver. Mi griega. Ay, ya. ¿Cuál era? Mi. Dime, a ver, quiero escuchar a Sebastián. Dime, Sebastián. Mi griega. Mi. Yo le dije... Sí, mi amor. Pero más fuerte, háblame, Sebastián. ¿No se escucha bien el audio, profesora? No, no se escucha bien de Sebastián. Muy lejos se le escucha. Sí, porque era esta participante y no se le escucha. Sí, no se escucha, mami, mucho. Mi. El primero que me dijeron, ¿cuál era? El dios principal era el dios con. Mi. Rey es con mi griega. Mi. El dios con era. Claro, y reyes con mi griega. Muy bien, eso dijo Sebastián, ¿no? Mi. 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 Antes han participado, Sebastián tiene veinte y escuché también a Tiago y a Adbiel. Mi. Yo también le dije. Muy bien. Yo también le dije, mis. Sí, Nicole. Vas a escribir. Sí, yo también le dije. Dios con, nada más. Sí, yo también le dije. Ya, reinita, muy bien. Hay muchos veintes hoy día. Escúchame, Adbiel. Vas a escribir solamente con. Dios con. Estamos viernes tres de septiembre del dos mil veintiuno. Muy bien, punto para Reina. Ayudar. Amor, escúchame. ¿Puedes leer qué dice en la última? Ah, puede. Mis. Mis, ¿me puede ayudar? A ver, ¿alguien puede ayudar a su compañero? Y escribir con. ¿No tienes texto, Adbiel? Yo soy Tiago. Tiago, ¿puedes escribir con? Eh, el primero que escribieron es que estaba arriba del chan-chan. ¿Qué era? Arriba del chan-chan globular. Globular. Ok, a ver. ¿Puedes escribir con, Tiago? La K de Kilo, la O y la N. ¿Cómo? Sí, Tiago. Y Nicole, ¿puedes leerme la última? ¿Qué dice la última, Nicole? Sí, cultivaron la. ¿Qué cultivaron? Para ser fuertes. El maíz, ¿qué más? Profesor. Las verduras, las frutas. A ver, yo te voy a dictar. Escribe maíz. Sí, mi amor, a ver. Mis, ahí no era el Dios con. Sí, amor. El dios con. El dios con. ¿Qué era el dios? Ay, no era el dios con. Era, ¿qué tipo era? El dios con. A ver, chicos, ¿terminaron de copiar? Mis, ¿el globular? Chicos, sí, globular. Chicos, yo voy a salir un ratito y de ahí voy a ingresar, ¿ok? De ahí copiaron todo más, todo bonito, ¿ok? Mis, me falta. Ya, voy a salir unos minutitos. Mis, me falta a mí. Ya, mi amor, de ahí lo voy a volver a escribir, ¿ok? Me falta a mí.